hoy les voy a enseñar cómo corregir un problema de herramientas en illustrator cuando no encuentras las herramientas o cuando no aparecen todas las herramientas que necesitamos para dibujar o para trabajar en este panel que usualmente todos conocemos por ejemplo aquí en mi pantalla aquí me hacen falta algunas herramientas por ejemplo no tengo el cuadro que necesito para dibujar un cuadro aquí en la pantalla y tampoco aparece la herramienta para poder escribir un texto entonces para resolver este problema nos venimos aquí abajo para poder resolver la falta de herramientas que tenemos acá en este panel por si acaso necesitas usar uno y no lo encuentras aquí entonces nos venimos acá abajo donde están estos tres puntos y hacemos clic acá y al hacer clic aquí automáticamente nos salen todas estas opciones o herramientas que tenemos en illustrator entonces lo que voy a hacer es buscar por ejemplo la herramienta de selección que sería esta que es la que me falta aquí lo seleccionó con mi mouse y lo arrastró hasta acá y una vez que ya lo haya puesto ahí automáticamente me aparece ya en esta parte ahora otra vez voy a buscar para poder hacer un cuadro voy a tratar de traer este cuadro acá donde quiera que yo lo ponga aquí por ejemplo aquí lo voy a poner y también para hacer uno ovalado los tengo que traer de uno en uno sobre el mismo un círculo para poder hacer un círculo acá esta otra figura y por último vamos a traer la figura de la estrella y con eso ya voy a tener todas estas herramientas que siempre o normalmente tenemos aquí con ilustrero al hacer clic aquí en esta parte ya tengo todas estas opciones ahora lo que nos falta es encontrar la herramienta para poder escribir un texto entonces nos venimos otra vez aquí en los tres puntos hago clic acá y automáticamente me salen todas estas opciones para poder llevar esta herramienta acá arriba entonces lo agarro lo traigo a donde quiero ponerlo por ejemplo lo voy a poner por aquí ahí lo voy a poner el problema es que si hago clic aquí sobre esta parte no tengo las demás opciones entonces tengo que venir y escoger todo lo que quiero agregarle a esta herramienta oeste a esta opción voy a venir y voy a traer todos aquí ok son uno por uno los vamos a ir pasando acá y una vez que ya tenemos todo colocado acá por ejemplo acá ya tengo todos los textos o las formas de textos que quiero usar en ilustrero y si quieres saber qué herramientas te faltan por poner aquí en el panel para que tengas todas las herramientas aquí simplemente haz clic acá en los tres puntos para que te salgan todas estas figuras si todos están como opacos o como un poco pálidos quiere decir que todos están puestos acá en el panel pero si en algún momento todavía miras uno como fuerte el color eso quiere decir que la herramienta que tiene un poquito más como fuerte el color aquí todavía no está puesto en esta parte para que lo puedas usar ok amigos espero que les haya servido y funcionado este pequeño vídeo para poder resolver este problema cuando te hagan falta algunas herramientas en illustrator y si crees que el vídeo te sirvió o te fue útil en algo por favor te pido que me regales un like y también te invito a que te suscribas a mi canal para futuros vídeos sobre illustrator como este muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo